¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estés muy muy bien. Hoy vamos a aprender cómo hacer unos deliciosos tacos con carne y las verduras más frescas. Entonces no te vayas a ningún lado y quédate para el final del vídeo. ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Y también preparados porque hoy vamos a aprender cómo hacer estos tacos deliciosos con carne y las verduras frescas. Así que no vayas a ningún lugar y quedas hasta el final del vídeo. ¡Hola chicos! Little Chef Pequeño Chef aquí. Espero que te encanten estos sabrosos tacos. Y si eres nuevo a este canal, mira mis otros vídeos y ya no hablo más y vamos a los ingredientes. Hey guys! Little Chef Pequeño Chef here. I hope you love these tasty tacos. If you guys are new to this channel, check out my other videos. And let's not talk anymore. Let's get straight to the ingredients. Ahora con los ingredientes, aunque parezcan muchos, son muy simples. Now with the ingredients, even though they may seem like a lot, it is really simple. Champignones, mushrooms, carne, meat, tortillas mexicanas, Mexican tortillas, calabacín, squash, cebolla, onion, crema agria, sour cream, pimiento, pepper, queso, cheese. Y los otros contenidos son lo que yo decido ponerle a los tacos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. And the other spices are optional. I use these spices. You can use whatever spices you want. Ahora vamos a partir las verduras. El primer paso es partir las verduras. Vamos a partir el calabacín, el pimiento y los champiñones. We are going to cut the vegetables. We are going to cut the squash, the pepper, and the mushrooms. We are going to cut the vegetables. Como veis ya hemos partido todas las verduras. Hemos cortado el calabacín y el pimiento en tiras y los champiñones normal. As you can see, we cut it all the vegetables. We cut it the squash and the pepper in small thin slices. Y después de partir las verduras, vamos a cortar la cebolla. After cutting the vegetables, we will cut the onion. Ahora vamos a empezar con el sartén. Vamos a echar un poquito de aceite en el sartén. Vamos a encender el fuego a medio. We are going to set up a pan. We will add a little bit of oil and do medium fire. Then we will add the onion. Después echaremos o pondremos la cebolla y lo dejaremos que se cocine un poquito. Como veis chicos, la cebolla ya está casi dorada. Entonces lo que vamos a hacer es echar el calabacín, la carne y el pimiento. As you can see, the onion is almost cooked. So we will add the squash, the meat and the pepper. Ya echamos algunos condimentos. We already added some spices. Hemos echado cúrcuma, we added turmeric, orégano, comino, cumin, y vamos a echar también un poco de condimento para tacos. Then we will add a spice for tacos. Cuando todo se está empezando a cocinar, when everything is beginning to cook, vamos a añadir los champiñones. We will add the mushrooms. Y también vamos a echar un chorro de salsa de soja. And we will add a little bit of soy sauce. Ya cuando hayamos echado eso, vamos a taparlo. So when we added the soy sauce and the mushrooms, we will cover. Mira chicos, ya han pasado aproximadamente 10 minutos. Y ya se está empezando a cocinar todo. As you can see, 10 minutes have passed and it is already cooking. Y ahora vamos a proceder a las tortillas. Now we will proceed to the Mexican tortillas. Ahora en un sartén o una plancha, vamos a poner las tortillas para que se acalienten no mucho tiempo. Now we are going to put the tortillas in a pan or in a griddle. And we are going to let them cook. Not too long. Después vamos a voltearlas. Then we will flip them. Como veis chicos, ya está todo listo. Han quedado las tortillas doradas. As you can see, everything is ready. The tortillas are golden brown. Entonces lo que vamos a hacer es coger una tortilla. We will get a tortilla. Ponemos un poquito de crema agria. We will add a little bit of sour cream. Poner nuestra carne y los vegetales. Add the vegetables and the meat. Y después poner bastante queso. And then add a lot of cheese. Y así son estos deliciosos tacos, riquísimos. Y estos son estos deliciosos tacos. Muchas gracias chicos. Espero que te ha gustado estos deliciosos y sabrosos tacos. Si te gustó, dale un fuerte like a este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video. Y te espero en el próximo video. Y te espero en el próximo video. Thank you guys so much for watching. I hope you like these tasty and delicious tacos. If you like this, please give this a big like. Subscribe to my channel so you don't miss out on any new videos. And I hope to see you in the next video. Thank you. though, thank you. Gracias por ver el video.